hola bienvenidos de nuevo a este canal mi nombre es ruby cristina y en el vídeo de hoy les voy a mostrar cómo decorar un bote de basura para niños comenzamos este es el bote que vamos a decorar vamos a decorarlo poniéndole acá una franja y poniéndole dibujos comenzamos a hacer la franja la franja lo vamos a hacer con foamy de color naranja y vamos a tomar como medida el grosor de la regla vamos a remarcar con un palillo de dientes lo cortamos y ahora lo que vamos a hacer es hacerle en forma de triángulo ya que remarcamos con el palillo de dientes los triángulos lo vamos a recortar así quedaron nuestras tiras de triángulos recortados vamos a utilizar ahorita un foamy verde escarchado para hacer un círculo y así hacer un balón de fútbol vamos el círculo lo vamos a hacer de lado revés con un compás ya ha recortado nuestro círculo ahora con foamy amarillo vamos a recortar tiras de 3 centímetros con medio centímetro de ancho los 25 tiras y acá corte 10 tiras que miden 1.5 centímetro de largo con medio centímetro de ancho ahorita vamos a pasar a pegarlo a lo que es el círculo que acabamos de cortar para empezar a armar las tiritas primero vamos a formar aquí en medio un pentágono para después así armar las demás tiras vamos a empezar el círculo de aquí en 20 minutos vamos a empezar con un círculo te hipótipo para empezar a empezar vamos a dar un círculo y que dicen no es la círculo que acabamos de empezar con un círculo en 18 no es el círculo que acabamos de hacer un círculo que lo vamos a hacer y obedece la tal de las títas y las típicas que acabamos de hacer un círculo de este círculo que se trata de la círculo que lo han utilizado, lo van a disfrutar de lo que hace más que el círculo es un círculo que ha sido muy sinto y lo va a conseguir Terminamos de decorar nuestro balón de fútbol, así quedó. Ahora vamos a escribir en un foamy color crema la palabra basura. Gracias por ver el video. 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 Espero les haya gustado mucho este video. Si es así, regalen un like. Si no se han suscrito, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que sean uno de los primeros en recibir los próximos videos. Dios los bendiga. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias.